Oh, 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 oh Llega la fiesta del fútbol El sur del mundo con una sola pasión Por el honor y la gloria Uniendo los corazones en una canción Todos vienen a consagrarse Todos llegan para triunfar Cada uno juntos equipo Con la fuerza para jugar Con el corazón abierto Todos llegan a este lugar Es América que despierta Prepara tu grito que va a comenzar Igual América, creo en América Siento en América, la copa América Igual América, creo en América Siento en América, la copa América América, 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 América Juega, baila mi gente Juega, baila mi gente Sin fronteras Llega la fiesta del fútbol El sur del mundo con una sola pasión Por el honor y la gloria Uniendo los corazones en una canción Esta tierra extiende sus brazos Y sus puertas de par en par Nuestro Chile ha sido elegido Sean todos bienvenidos Y verás como quieren Y verás como quieren Chile Al oír nuestro pueblo cantar No existan ya las fronteras Américas, América Un solo lugar Igual América, creo en América Siento en América, la copa América La copa América Pa América Pa América, 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 América Juega, baila mi gente Juega, baila mi gente Sin fronteras Grita fuerte el gol Con toda pasión El corazón del fondo El sur del mundo Viva la fiesta Opa América Un continente Passión y fútbol